Y a mis queridos, mis queridos reyes magos Y una niña gitana y casi le pedía Y en una carta con una letra nerviosa Rogando unos regalos y casi le pedía Dios quiere un vivero, yo quiero una cunita Para cuando se duerma mi hermana la chica Y una bonita casa pa' mi buena madre Y unos tacones y un vestido de lunares Y a mis queridos, mis queridos reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A veces sin llano me llora por la noche La noche que se ahogan con su propio llanto Y eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Y a mis queridos, mis queridos reyes magos Y a mis queridos, mis queridos reyes magos Pa' mi papá yo quiero pedir un trabajo A veces sin llano me llora por la noche La noche que se ahogan con su propio llanto Y eso es lo que yo quiero y es lo que deseo Y a mis queridos, mis queridos reyes magos Y es lo que quiero Y a mis queridos, mis queridos reyes magos